Luego de una jornada asignada por el mal clima y donde votó el 76% del padrón electoral, ganó las elecciones Rogelio Frigerio, el ex ministro del interior de la gestión de Mauricio Macri, que pertenece al partido Juntos por Entre Ríos. Luego de 20 años de gestiones peronistas, el candidato Adán Ball quedó en segundo puesto y el libertario Sebastián Echeverri quedó en tercer lugar. De esta manera la fórmula Rogelio Frigerio-Alicia Aluani comandará el destino de la provincia durante los próximos cuatro años. Pasadas las 22 horas del día de ayer, Adán Ball hizo declaraciones, reconoció la derrota, se puso a disposición de Rogelio Frigerio para formar una coalición que esté a favor de la provincia. Por otro lado, Rosario Romero se convirtió en la nueva intendenta de Paraná y por eso va a ser la continuidad de lo que deja Adán Ball en esta ciudad. Que Entre Ríos vuelva a ocupar un lugar de protagonismo, un lugar de relevancia y de liderazgo a nivel nacional como el que teníamos hace poco más de un siglo atrás. Y lo vamos a lograr, yo confío plenamente en el enorme potencial que tenemos y vamos a aprovecharlo con humildad, con unión, con sentido común, que es lo que le falta a la política y que a la gente le sobra. Por eso hay que escuchar más a la gente. ¿Cuál es la sensación al saber de qué partido es un régimen que va a poder acompañar en este gobierno? ¿Cuál es el índice? Bueno, tristeza porque hemos recorrido un camino juntos con Patricia, yo sé de su valía, he compartido el gabinete con ella, sé del coraje y de las ganas que tenía de liderar un proceso también de transformación y de desarrollo a nivel nacional. Así que la verdad que lo siento mucho y como dije antes, ojalá que a nivel nacional también lo que venga sea en línea con lo que queremos los entrerrianos, la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, el orden, la educación, la seguridad. La gran elección hemos hecho en la provincia de Entre Ríos con Adán Bal, con un trabajo que se ha hecho territorial, que nos permite obtener la mitad de los senadores en la provincia y también en la ciudad de Paraná una clara victoria de Rosario Romero. Estoy muy, muy agradecido a todos los entrerrianos y entrerrianas que nos votaron. Sobre todo estoy muy agradecido a los vecinos y vecinas de Paraná que hicimos una elección histórica, contundente, con muchísima diferencia. Siento que hemos hecho una increíble elección. Hace cuatro meses en la costa del Uruguay no me conocía nadie y hemos logrado esto. Lo reconozco básicamente por todos los vecinos y vecinas de Paraná y el departamento de Paraná creo que ha sido muy valorizada nuestra gestión. Esto implica también el reconocimiento para que Rosario continúe la transformación aquí en la ciudad de Paraná. Pero bueno, somos entrerrianos de buena leche, así que queríamos dar esta declaración, dar esta señal. Una gran intendencia de Beto Bal posibilitó un triunfo en la capital, también un triunfo que se debe a una unidad de nuestra fuerza política, a la tarea del gobernador de la provincia, que como ustedes saben, tenemos una provincia en condiciones de exhibir las cosas que se han hecho estos cuatro años. Paraná es una ciudad que ha crecido, que ha mejorado, y nosotros hemos planteado a los paranaenses la continuidad de la gestión de Beto Bal. Por eso quiero agradecer especialmente a Beto, a nuestro gobernador y a todos los paranaenses que confiaron en esa continuidad que nosotros planteamos, en la convicción de que las buenas cosas, las buenas gestiones, hay que continuarlas.